Mami suéltate, descállate y enséñalo Mami suéltate, descállate y enséñalo Dale morena, te gusta que quema El ritmo caliente se mete en la pena Dime a ver, que tu vas a hacer Me tiene a punto de enloquecer Loco, borracho y mareado Ella me tiene enchulao Loco, borracho y mareado Ella me tiene enchulao Dale mami, dime que lo que es Dale morena, se va a mover otra vez Quiero que yo quiero que lo bailes por ley Voy pa' tu sabes, rompiendo la ley Mami suéltate, descállate y enséñalo 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 Tres, 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 tres Dale guau, que estamos alocados Tenemos uno en la calle bien activado Písame un pedazo de sabotado Vete aquí te pone, te llevo a enredar Te llevo a enredar Te llevo a enredar Los que la matan, el body es ya Desdúdate, enséñalo todo Ella me tiene enchulao Desdúdate, enséñalo todo Loco, borracho y mareado Desdúdate, enséñalo todo Ella me tiene enchulao Desdúdate, enséñalo todo Loco, borracho y mareado Desdúdate, descállate y enséñalo todo Desdúdate, descállate y enséñalo todo Desdúdate, descállate y enséñalo todo Oye, ¿qué es lo que es? Este es Jintash K en el beat Body Pop No hay pa' nadie La forma rompiendo La discoteca Chiquita BJ Ducks Rodolfo Productions Loco, borracho y mareado Wey Ella me tiene enchulao Loco, borracho y mareado Wey Ella me tiene enchulao Estdúdate, enséñalo todo Desdúdate, enséñalo todo Desdúdate, enséñalo todo Desdúdate, enséñalo todo Desdúdate, enséñalo todo Presento Ducks Nascha C 없이 niveles Desdúdate, enséñalo todo Desdú Boden Desdúdate, enséñalo todo Desdúdate, enséñalo todo Desdúdate, enséñalo todo